Eran alrededor de las 6 y 20 de la mañana de este jueves cuando cayó el muro de la Escuela Central Integrada, sede del Colegio José Prudencio Padilla Caz. El rector de esta institución habló de lo sucedido y señaló que ya se había reportado el riesgo de esta estructura. Es una problemática que tenemos en esta CDB, el muro está en riesgo, ya definido por riesgo, tenemos acordonado esta zona y hoy colapsó. Bueno, sabemos claramente que hay un proceso ya contratual, se adjudica hoy un contrato para reponer todo este muro. Es un diseño también que compagina con las obras que están haciendo en esta calle Centenario y esperamos que la próxima semana ya esté definido claramente el acta de inicio y se pueda resolver el problema. Hace unos dos meses fue que la unidad de riesgo pudo definir claramente que este muro estaba en proceso de colapsar y se activaron las alarmas a través de Secretaría de Educación y con la colaboración también de la administración distrital se inició el proceso contractual, estaba colgado en página y hoy se debe ya adjudicar ese contrato. Desde hace tres años trabaja en este sector como cuidador de motocicletas y automóviles Antonio Galán. Afirma que por la zona estaba restringido el paso peatonal debido al riesgo inminente del muro y señala que pudo haber caído por las raíces de los árboles que están al interior de la institución. Además, agradece porque estaba lloviendo en el momento que se desplomó esta estructura, ya que de no haberlo estado, pudo haber resultado herido. Pues parece que esto ya estaba programado hace varios tiempos, varios días estaba allá porque habían colocado vallas para que la gente no pasara por ese sector y que en el tiempo que yo ando trabajando aquí cuidando las motos, entonces se veía la cantidad de raíces que vienen de los árboles que están al frente del mismo muro. Entonces nos damos de cuenta que de pronto no hay que echarle culpa a nadie, sino que naturalmente por los árboles se levantó ese muro y perdió la estabilidad. Si no hubiera sido por lluvia que yo estaba escampando, hubiera quedado ahí debajo del pie de ese árbol, entonces ya no hubiera sido, yo solo hubiera quedado ahí debajo del muro, pero gracias a Dios no. Los estudiantes no se encontraban en clase debido a un paro departamental de docentes. Según reporte, no se registraron personas lesionadas por esta situación.